Luis y María, ¿venís a casaros libremente? Sí. ¿Estáis decididos a amaros y respetados mutuamente durante toda la vida? Sí. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos, como fruto de vuestro amor, y a educarlos cristianamente? Sí. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, Luis, te recibo a ti, María, como esposa, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, María, te recibo a ti, Luis, como esposo, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Y prometo serte fiel en la enfermedad, todos los días de mi vida.